Si el mundo llegara a su fin a causa de un holocausto nuclear, solo estos gigantes sobrevivirían. Los submarinos con propulsión nuclear. Indestructibles, indetectables, capaces de atacar desde cualquier punto en los océanos del mundo. Esa era la lógica de la Guerra Fría. Esa época terminó, pero su legado letal sigue representando hoy una amenaza aún más peligrosa si cabe. Casi 200 submarinos nucleares del Imperio Soviético y sus respectivos reactores se pudren en los fiordos de Rusia septentrional. Es una verdadera pesadilla medioambiental y el ingrediente perfecto para una bomba terrorista. Ahora un equipo de ingenieros debe actuar para conseguir con la máxima seguridad el final del octubre rojo. Durante 40 años llenos de tensiones, el mundo estuvo al borde del holocausto nuclear. Se le llamó la Guerra Fría, una escalada militar y política constante entre la Unión Soviética, dominada por los comunistas, y Estados Unidos. Pero la guerra nuclear no era una amenaza cualquiera. Podía provocar el fin de la civilización humana en cualquier momento. Las dos superpotencias se lanzaron a una guerra secreta de titanes submarinos. Cuanto más grande mejor, sobre todo cuando se trata de submarinos nucleares armados con misiles balísticos. Y Rusia cuenta con los más grandes. Con una eslora equivalente a la longitud de dos campos de fútbol, sus dos reactores nucleares generan más de 100.000 caballos de potencia. Capaces de permanecer meses sumergidos, cada submarino va armado con más de una docena de misiles nucleares, suficientes para provocar una gran devastación en los Estados Unidos. Pero la vida bajo el agua conlleva más riesgos que el del enemigo. Si el núcleo del reactor del submarino se funde, las posibilidades de sobrevivir son mínimas. En este duelo a muerte, el submarino nuclear es el principal activo estratégico. El sigilo lo es todo, como en el juego del gato y el ratón. Hay que descubrir y eliminar a los submarinos enemigos antes de que ellos te eliminen a ti. En los años 80, en el punto álgido de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia estaban perfectamente preparados para el día que nadie deseaba que llegara. Es la posibilidad de la destrucción mutua asegurada la que preserva la paz e impide la guerra. Según la lógica de la Guerra Fría, disponer de semejante capacidad destructora es el mejor seguro para evitar su uso. Los submarinos nucleares con misiles balísticos se convierten en una pieza clave en la política de disuasión entre Occidente y la Unión Soviética. Pocos americanos conocen los submarinos rusos mejor que el historiador naval Norman Polmar. Era imposible encontrar y destruir todos los submarinos nucleares rusos con misiles balísticos. Ninguno de los dos lados podía hacerlo. Así fue como se convirtieron en la reserva estratégica que ambos países denominaban el factor disuasorio. El arsenal nuclear del imperio soviético estaba concentrado en el extremo norte, en la península de Kola, una lengua de tierra en el mar de Barents. En ningún otro lugar del planeta existe una concentración mayor de material nuclear. Y justo en el centro se encuentra Murmansk, la ciudad más septentrional del mundo. Dos grados al norte del círculo polar ártico, un hervidero de actividad durante la Guerra Fría. En los fiordos del mar de Barents, las aguas cálidas del Atlántico nunca se hielan. Es la guarida perfecta. Anclada aquí en las bases secretas de submarinos nucleares rusos, se encuentra la joya de la armada, su fuerza nuclear disuasiva. Pero súbitamente la poderosa Unión Soviética sufre un colapso financiero. Señor Gorbachev, abra esta puerta. La caída del muro de Berlín marca el final de la Guerra Fría. De repente, con el final de la Guerra Fría y la situación financiera, el ejército necesita financiación desesperadamente. Eso incluía, claro está, a la armada soviética, que descubrió repentinamente que no podía mantener a sus buques en servicio, que no podía mantener a sus submarinos en servicio, que no podía mantener a su personal en las cantidades que necesitaban. La armada, en cierta forma, se desintegró. El caos de los años 90 sigue percibiéndose aquí hoy. Los fiordos árticos, las arterias de la armada soviética, están bloqueados por los naufragios, oxidados recordatorios de una era desaparecida hace mucho tiempo. Las antiguas leyendas ahora solo son un lastre medioambiental. Este sigue siendo un lugar envuelto en el secreto y por buenos motivos. Estos son los reactores de los grandes submarinos nucleares soviéticos, capaces de producir 190 megavatios cada uno, suficientes para propulsar a un submarino de 10.000 toneladas a una velocidad de crucero de 50 millas por hora bajo el agua. Ahora están separados de sus cuerpos, pero siguen siendo peligrosamente radiactivos, una amenaza para el medioambiente y el ingrediente perfecto para una bomba sucia terrorista. Creo que la magnitud del problema y su propia incapacidad retrasaron años la búsqueda de una solución. En 1990, nadie en la armada soviética esperaba que en los años siguientes se empezaran a desarmar 100 submarinos nucleares. No se lo podían imaginar. Así que pasó algún tiempo hasta que comprendimos que teníamos que ayudarles porque no era solo un problema del pueblo ruso, era un problema mundial. Murmansk, el epicentro de esta pesadilla nuclear, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Durante el invierno, en la eterna noche ártica, la temperatura llega a alcanzar los 40 grados bajo cero. Este clima tan duro es el principal obstáculo para limpiar el legado nuclear de la Guerra Fría. Aunque en realidad, solo es uno más de los muchos e importantes obstáculos para el equipo de especializados ingenieros alemanes dirigido por Detlef Mittam que se enfrenta a esta descomunal tarea. Trabajamos en una zona de máxima seguridad cerrada al mundo exterior. Cuando empezamos nuestro trabajo aquí, ese era un gran problema. Pero creo que hemos conseguido crear el clima de confianza necesario para que los rusos no sospechen que espiamos secretos militares. Al contrario, saben que estamos aquí para hacer nuestro trabajo. El trabajo es desarmar más de 200 submarinos y rompehielos nucleares. Un proyecto multimillonario realizado en gran parte de forma manual. Una fusión de fuerza e inteligencia. Estos ingenieros de la desaparecida Alemania Oriental han pasado la mitad de su vida visitando el Imperio Soviético. Conocen su idioma y sus costumbres. Los alemanes aportan sus conocimientos técnicos y los contratistas rusos, por su parte, llevan sus ideas a la práctica. Aquí, el hombre no puede tocar todo. Desguazar un submarino nuclear conlleva dos problemas fundamentales. Primero, tenemos que sellar el compartimento del reactor y encontrar una forma de almacenarlo. En segundo lugar, tenemos que almacenar de forma segura todo el material radiactivo que se acumula durante el proceso de desguace. En esencia, un submarino no es nada más que un tubo de acero sumergido. Muchas partes pueden ser recicladas, incluso revendidas. Cortar miles de toneladas de acero mediante soldadura solo es un problema de trabajo. Las dimensiones de la tarea no preocupan al equipo de MITAM. Pero hay algo que sí les preocupa. Algo invisible para nuestros sentidos que surge de los compartimentos de este reactor. La radiactividad. Separar el reactor del submarino nuclear no es el verdadero reto. El compartimento está sellado herméticamente e incluso puede flotar. Pero amarrar casi 200 de estos compartimentos de reactores no es la mejor forma de almacenar material radiactivo. ¿Y si hay una fuga o se hunden? ¿O peor aún? ¿Y si cayeran en manos de los terroristas? Para MITAM y el mundo entero el tiempo se acaba. En el apogeo de la Guerra Fría los submarinos rusos tenían suficientes ojivas nucleares para hacer desaparecer los Estados Unidos. Ahora estos submarinos, los más grandes jamás construidos, solo son chatarra radiactiva. Desguazar un submarino nuclear requiere numerosas y extraordinarias capacidades. Un equipo de ingenieros rusos y alemanes ha aceptado este difícil trabajo. En esta central nuclear del norte de Alemania, junto a la frontera del desaparecido Imperio Comunista, tiene lugar desde 1995 la mayor operación de desarme del mundo. Detlef Mittan y su equipo han aprendido aquí a controlar la fuerza que se oculta detrás de estos muros de acero y hormigón. El reactor nuclear. Una fuente de potencia y radiactividad inimaginables. Estas son las partes más contaminadas de cinco reactores nucleares de diseño ruso. Emiten tanta radiación que tendrán que pasar décadas antes de que puedan ser desmontados. Un trabajo que se extenderá más allá de la vida de Mittan. Nuestra filosofía, tanto aquí como en Rusia, es dejar algo con lo que las futuras generaciones puedan trabajar. El profundo conocimiento de Mittan del diseño de los reactores rusos de la era comunista es un arte en extinción. Debemos resolver el problema ahora. Así, las futuras generaciones podrán terminar en condiciones seguras lo que dejemos. De nuevo en Rusia, el crudo invierno, la nieve y la oscuridad dejan paso al exuberante verdor y al débil sol del breve verano ártico. Mittan y su equipo regresan a los astilleros Nerpa de Murmans en la zona militar de alta seguridad. Aquí hay toneladas de trabajo por hacer, literalmente. Esto es un submarino de propulsión nuclear de la clase Víctor, construido para cazar y destruir submarinos estadounidenses. Estos dos hombres, Mittan y Rostislav Rinjonok, un ingeniero y colega ruso, son ahora los oficiales al mando. Antes de que puedan iniciarse los trabajos, hay un paso considerado de tan alto secreto que ni siquiera estos dos hombres tienen autorización para presenciarlo. El primer paso realmente delicado es desarmar el submarino y extraer el combustible de los reactores. Eso ya está hecho. A continuación, el equipo trabajará sobre el compartimento del reactor, manipulando grandes cantidades de material radiactivo. El equipo de protección contra la radiación lo controla todo minuciosamente para que no se produzca ninguna fuga. Este submarino tenía dos cascos resistentes a la presión. Los dos han sido abiertos, dejando al descubierto la maraña de tuberías de acero y cables de la sección de popa del submarino próxima al reactor. Pero cortar el casco de acero por oxicorte conlleva el riesgo constante de un incendio. Si no es sofocado inmediatamente, las cenizas radiactivas podrían envenenar a los trabajadores. El plan es desguazar el submarino desde ambos lados, avanzando cuidadosamente hacia el centro donde está el compartimento del reactor nuclear. Emite tanta radiación que cortarlo en piezas sería sencillamente un suicidio. La manipulación del núcleo altamente radiactivo de un submarino nuclear es uno de los grandes retos de la ingeniería. Sin lugar a dudas. Es mucho más difícil desarmar un submarino de propulsión nuclear que construirlo. Y la razón es la radiactividad. La radiación en el arranque del reactor nuclear es despreciable comparada con la radiactividad a la que te enfrentas con todos los residuos radiactivos generados durante toda su vida activa. Pero los ingenieros encontraron una inteligente solución. El submarino se desmonta de forma que sólo el compartimento que aloja el reactor y los dos compartimentos adyacentes permanecen. El casco del submarino se transforma así en un contenedor con espacio suficiente para todo el material contaminado. Los mamparos cerrados en los extremos hacen de precinto. Casi 200 submarinos nucleares han sido reducidos a unidades de tres secciones. En su interior hay aire suficiente para que los reactores de varias toneladas de peso floten. Pero no es una solución a largo plazo. Sólo es el primer paso para asegurar los compartimentos en un área pequeña. Los reactores de toda la flota nuclear necesitan un cementerio definitivo. Tendrán que pasar décadas para que la radiactividad disminuya. Cuando se consideran los factores que determinan lo seguro o inseguro que es el proceso de desguace, probablemente lo más seguro es decir que todo depende del espacio disponible porque necesitas un lugar para almacenar el material. Sin duda alguna lo más importante son las instalaciones existentes, su grado de seguridad y si están preparadas para guardar material radiactivo. No hay otra alternativa. Estas unidades de 1.600 toneladas deben sacarse del agua y ser reducidas de modo que sólo el reactor permanezca. El grueso del material radiactivo se concentra en el fondo. Por eso se le añade una capa de plomo y hormigón como escudo. Es todo lo que queda del octubre rojo que se unirá a los demás submarinos en su destino final situado a 30 kilómetros por mar del astillero. En la bahía de Zayda los reactores se almacenan sobre una plataforma de hormigón de un metro de altura para que no haya fugas radiactivas. Pero el trabajo no termina ahí. Los pasos siguientes buscan descontaminar cualquier material radiactivo que haya estado en contacto con los reactores. Un valioso conocimiento técnico que se aplicará en Alemania del Este. En otro lugar de máxima seguridad que pocos pueden visitar. La limpieza por chorro de arena puede hacer que las piezas contaminadas lleguen a ser recicladas. también mediante el uso de productos químicos. El ácido fosfórico al 60% disuelve las capas contaminadas. Exige muchas horas de trabajo. Las piezas contaminadas necesitan un tratamiento especial para poder ser recicladas y aprovechadas al máximo. La bahía de Zayda se convertirá en el laboratorio forense para los cadáveres radiactivos y en la tumba del Octubre Rojo. De nuevo en los astilleros Nerpa los trabajadores siguen destripando el descomunal submarino de la clase Víctor. Estos hombres serán los últimos que recordarán su poderío antes de quedar reducido a un enorme montón de chatarra. El submarino es historia. Pocos recordarán su papel porque incluso muerta Rusia evita hablar de su flota nuclear. Bueno, los rusos seguramente no nos contarán dónde operaba este submarino o cuál era su misión. Seguramente recorrió los océanos del mundo durante más de dos décadas. Ahora, su último viaje será al depósito. esta es la muerte del submarino de la clase Víctor. Pero el historiador naval Norman Polmar ha tenido acceso a documentos clasificados de la Guerra Fría acerca de su nacimiento. es un submarino nuclear de la clase Víctor que fue parcialmente construido en San Petersburgo luego Leningrad. Fue botado en un dique seco flotante cubierto con redes de camuflaje para que los satélites espía de Estados Unidos no pudieran identificar sus características. El dique seco después fue remolcado hasta la península de Kola donde fue terminado. Una vez más es realmente impresionante la forma en la que los soviéticos lo manejaron. La flota atómica rusa está desapareciendo deprisa. En menos de dos décadas serán desmantelados el último submarino nuclear y su reactor incluido el reactor del submarino más famoso de Rusia cuyo accidente hundiría finalmente a toda la armada soviética. Verano del año 2000 después de una década de caos político y colapso económico Rusia una vez más hace una demostración de su poderío. Son las maniobras más importantes de la flota del norte desde el colapso del imperio soviético. Rusia ha regresado y con ella el submarino nuclear más grande y moderno del mundo el indestructible Kursk. Construido tras la caída de la URSS es el submarino nuclear más caro y avanzado construido nunca por Rusia. Estas son unas imágenes excepcionales del interior del Kursk. El teniente Dmitry Kolesnikov ha invitado a su esposa Olga a bordo. El submarino es tan grande que dispone incluso de zonas de ocio para sus tripulantes. Dmitry Kolesnikov está orgulloso de servir en el Kursk aunque su salario sea tan solo de mil dólares al año. Él y 117 marineros más viajan a bordo durante las maniobras de agosto del año 2000. Todos los ojos están puestos en ellos no solo los del alto mando de la armada rusa también los de su más temible enemigo. La armada de los Estados Unidos vigilaba las maniobras. Teníamos un submarino nuclear posiblemente dos en la zona. Los soviéticos por su parte tenían un submarino nuclear con misiles balísticos que intentaban sacar de la zona sin que nosotros lo detectáramos. Así que se puede decir que pasaban más cosas entre bambalinas o para ser más exacto bajo el agua de lo que el ojo podía ver. La misión del Kursk era demostrar que podía lanzar sus torpedos con una precisión letal y que destruir un portaaviones estadounidense solo era una cuestión de minutos. Aproximadamente a las 8 horas los técnicos de la sección de proa del Kursk empiezan a cargar torpedos. El mayor peligro para cualquier submarino son sus propios torpedos debido a su combustible extremadamente explosivo. El más mínimo error en su manipulación hará que exploten. Lo que ignoraban los marineros del Kursk era que el mantenimiento de los torpedos no había sido el correcto. A las 8.51 la señal de preparados para lanzar torpedos es el último mensaje que sale del Kursk. Hay dos explosiones de tal magnitud que son registradas en Alaska a 5.000 kilómetros de distancia. Una auténtica catástrofe que manda al Kursk al fondo del mar de Barents. Lo que inicialmente se había planificado en las maniobras navales como una gran demostración de que la armada rusa aún seguía en el mapa, de que Rusia seguía siendo una gran potencia política y militar, se convirtió en un auténtico desastre. Sorprendentemente, la armada rusa no da demasiada importancia a la explosión. Solo al final del día, tras varios fallidos intentos de contactar con el Kursk, los oficiales al mando comienzan a preocuparse. Se pierden horas buscando al submarino accidentado. Al fin y al cabo, el Kursk fue construido para ser indetectable. Entonces localizan su eco en aguas poco profundas. El Kursk está a solo 90 metros de profundidad. Los bufos podrían llegar hasta él, pero los equipos de rescate rusos son viejos y mal conservados, por lo que no pueden establecer contacto. Si hay supervivientes, cada minuto cuenta, pero la armada se niega a admitir la derrota y rechaza tajantemente cualquier ayuda extranjera. Los soviéticos, por lo general, eran capaces de subir a la superficie de sus submarinos averiados y de rescatar a la mayoría de la tripulación. La principal excepción fue el Kursk, debido al tipo de accidente que tuvo. Un torpedo explotó volando completamente la sección de proa del submarino. Cuando las alternativas se agotan, la situación se agrava. Las autoridades intentan silenciar a las esposas y madres furiosas por unos métodos más que censurables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El presidente se ve obligado a intervenir. El ejército ruso sigue dividido acerca de aceptar o no la ayuda extranjera. La crisis amenaza la joven presidencia de Vladimir Putin. Se rumorea que algunos marineros siguen con vida. Putin decide entonces aceptar ayuda del exterior. Casi una semana después de la desaparición del Kursk, los bufos de Noruega consiguen llegar hasta el submarino. Todos quedan impresionados por el alcance de los daños. La sección de proa está destruida. Pero en la sección de popa apenas hay daños. Aún podrían quedar marineros vivos. Quizás sean incluso lo bastante fuertes para responder. Los bufos golpean el casco esperando con ansiedad una respuesta de los marineros desde el interior. El teniente Dimitri Kolesnikov y otros 23 marineros sobrevivieron de hecho a la explosión inicial. Lo sabemos porque dejó un mensaje en el que decía que sus esperanzas eran mínimas. Los marineros seguían vivos al menos 24 horas después de la explosión y probablemente tiempo después. pero cuando los bufos contactan con el Kursk solo encuentran silencio. Dimitri Kolesnikov junto a 117 marineros habían muerto. Cuando se abre la escotilla de emergencia una última burbuja de aire pone fin a toda esperanza. Este ataúd de acero en el fondo del mar de Barents es una tragedia para toda la nación. La ironía de la pérdida del Kursk durante unas importantes maniobras navales es que la armada rusa pretendía demostrar que el poderío militar ruso seguía intacto. Y entonces la segunda clase de submarino más grande del mundo sufre un desastre interno que mata a toda la tripulación 118 hombres. Cuando el submarino se hundió aún había marineros con vida en la sección de Proa así que fue una demostración de la incapacidad del gobierno ruso de la marina rusa para manejar un desastre de ese calibre. Para salvar el honor y recuperar los cadáveres Rusia decide reflotar el Kursk. Es el objeto más pesado que se ha recuperado nunca del fondo del mar. Centímetro a centímetro el Kursk es izado a la superficie. Más de un año después del accidente el submarino una gélida tumba para sus 118 tripulantes es reflotado. Para los hombres que tienen que inspeccionar el submarino y recuperar los cadáveres es algo casi imposible de soportar. Los temores se ven confirmados. Si la armada hubiera aceptado la ayuda extranjera algunos marineros podrían haber sido rescatados. Es el peor de todos los desenlaces posibles para la antaño orgullosa flota del norte. Ha perdido su buque insignia y su tripulación ha muerto abandonada en las profundidades del mar de Barents. La tragedia del desastre del Kursk aún sigue resonando en toda Rusia. Sobrevuela lo que fue el final del otrora orgulloso imperio y gigante nuclear. El orgullo se convirtió en un problema un problema colosal con el que ahora debe enfrentarse. Este es el compartimento del reactor del reactor del Kursk otro peligroso cadáver en descomposición. Tiene que ser desguazado y preparado para su último viaje como todos los demás compartimentos de reactores de la flota nuclear rusa. Este viaje es el paso más delicado y peligroso en el largo final del octubre rojo. En el astillero se ultiman los preparativos para el único traslado de un reactor este año. Los trabajadores no tienen mucho tiempo solo unas pocas semanas de verano cuando el clima es más benigno y el mar no es tan tempestuoso. Solo un dique seco puede transportar un cargamento tan precario a través de los fiordos del Alto Ártico. Los astilleros Nerpa donde los submarinos se desmantelan están a 30 kilómetros del depósito de almacenamiento de Saida. Es una ruta peligrosa plagada de instalaciones militares secretas. Es crucial que el mar esté en calma. Si el dique se hunde estas aguas quedarán contaminadas para siempre con residuos altamente radiactivos. Cualquier cambio en las condiciones meteorológicas es una invitación al desastre. Los submarinos nucleares soviéticos el terror invisible de la guerra fría hoy solo son problemáticos barcos viejos en descomposición. En un esfuerzo descomunal se han desarmado sellado sus reactores y preparado para su último y peligroso viaje casi 200 submarinos. La mayoría de los submarinos atómicos rusos han quedado reducidos a esto. La unidad que aloja el reactor altamente radiactivo. Los obreros de los astilleros Nerpa en Murmans, Rusia se preparan para una tarea extremadamente peligrosa transportar los reactores por mar hasta el lugar situado a 30 kilómetros donde descansarán para siempre. Este dique seco trasladará siete reactores a la vez. Ha sido necesario todo un año para sellar y asegurar los reactores para su último viaje. Estos pesados reactores nucleares no son una carga normal. Su radiactividad limita el tiempo que los humanos pueden permanecer sin peligro cerca de ellos. La cubierta exterior de acero de los reactores tiene 8 centímetros de espesor. El peso total de cada reactor es de 1.600 toneladas el equivalente a cuatro aviones Jumbo juntos. Moverlos es una tarea casi imposible. En ocasiones hasta las máquinas hidráulicas más potentes fallan. En esta fase incluso el problema más pequeño puede poner en peligro todos los esfuerzos. para la operación se han montado vías en el dique. Hoy los trabajadores hacen turnos dobles para que todo esté listo cuando suba la marea. Estas últimas horas son una carrera contra el tiempo la culminación de todo un año de trabajo. La mayor preocupación es el tiempo atmosférico. No hay nada más impredecible en el Alto Ártico. es el factor determinante para los responsables de la toma de decisiones Detlef Mittan y su colega ruso el ingeniero Lada Gadyuchenko. Ninguno de los dos puede ignorar la dura realidad. Las condiciones meteorológicas empiezan a jugar en su contra. Hoy hemos visto lo rápido que puede cambiar aquí el tiempo atmosférico. Sopla un fuerte viento y eso es un gran riesgo para la operación. Solo puede realizarse con cierta fuerza del viento. Ha llegado el momento crítico. Si el viento no amaina la operación no podrá realizarse hoy. Como se puede ver hay una amplia zona del dique expuesta al viento. Eso y el oleaje fuera de los fiordos impiden transportar el dique con seguridad. Un desastre. También ha empezado a llover. Pero los trabajadores no se detienen y terminan su labor con la esperanza de que el tiempo mejore. Debajo de cada reactor colocan tres enormes soportes para impedir que se desplacen. los soportes se sueldan al dique pero incluso estas estructuras podrían romperse si el mar no está en calma. Los trabajadores del astillero se afanan por terminar su trabajo a tiempo. Apenas quedan unas horas para que suba la marea. Pero el viento sigue sin amainar y el cielo no se ha despejado. Los remolcadores arrastrarán el dique flotante. Las máquinas rusas a menudo se encuentran en un estado lamentable. La empresa de Detlev Mittan ha comprado los remolcadores en el extranjero. Igualmente supervisa la renovación de los remolcadores locales. Es responsabilidad suya que los remolcadores diésel no fallen. Pero hoy la decisión sobre la operación queda en manos de los rusos. Se piden más remolcadores. El traslado se llevará a cabo. Serán necesarios siete remolcadores para mover este dique. Dos para arrastrarlo y cinco para estabilizarlo evitando así que el dique y su valioso cargamento zozobre. Esta es la última oportunidad para que los contratistas de los astilleros Nerpa entreguen los reactores perfectamente sellados y preparados para su almacenamiento. De repente llegan buenas noticias. El cielo está despejado pero a menos que el vendaval amaine este dique y su peligrosa carga amenazan con provocar un desastre medioambiental. El traslado de los siete reactores nucleares rusos está a punto de empezar. Se achica el agua del dique que ahora flota en la marea alta. Siete potentes remolcadores tiran y empujan para sacar el enorme dique flotante del fiordo ártico. Se mueven a paso de caracol. A dos nudos de velocidad tardarán casi nueve horas en recorrer los 30 kilómetros que les separa de su destino final, el depósito nuclear de la Bahía de Saida en el extremo norte de Rusia. Muy pronto será imposible regresar. Realmente tienes que saber lo que haces cuando trabajas con un reactor nuclear, más si cabe cuando son varios y tienes que transportarlos por mar. Sin duda es una proeza de la ingeniería. Es una de esas cosas en las que cuando todo sale bien puedes respirar aliviado. Pero si sale mal las consecuencias por supuesto podrían ser muy graves. Aunque quisieras decir bueno vamos a intentar recuperarlo del fondo la verdad no sería tan fácil sacar un reactor del fondo del mar. Pero finalmente todo les sonríe. El sol brilla y el mar en calma promete un viaje seguro para los reactores. Después de nueve horas Saida está a la vista. Los remolcadores acercan el dique hasta el muelle de descarga. Centímetro a centímetro el dique se aproxima a su destino. El dique está seguro pero su carga no. Hay que descargar las casi 12.000 toneladas de peso del dique flotante para depositarlas junto a los 33 reactores submarinos desmantelados y almacenados aquí en los últimos cuatro años hasta que el paso del tiempo los deje inertes. Estos dos hombres dirigirán el último paso eligiendo el lugar exacto donde descansarán definitivamente. 1.600 toneladas no son algo que se pueda mover dos veces. Batsken Anbar Sumyan un veterano oficial de submarinos es el director del depósito de Saida. Entre todos estos reactores hay dos que Batsken conocen muy bien los que propulsaban el submarino en el que él sirvió. Si no recuerdo mal fue en 1982. Era un buen submarino muy fiable. Era el mejor submarino en el que había servido nunca. El tiempo que estuve destinado en él no hubo ningún problema serio. El antiguo oficial de la armada considera un deber lograr que descansen en un lugar seguro los que antaño fueron una amenaza para el mundo occidental. Los gigantes de la guerra fría ahora varados sobre profundos cimientos de hormigón en el remoto ártico. este es sin duda el mejor final posible tanto para Vatsken como para el resto del mundo. Tengo el privilegio de conocer a varios oficiales soviéticos de submarinos hoy retirados a varios ingenieros soviéticos diseñadores de submarinos ahora rusos y todos ellos son personas con un gran talento y entregadas a su trabajo y realmente buenas personas. Así que cuando hablas de un tripulante de un submarino soviético o ruso estás hablando de una persona real con la que seguramente te llevarías muy bien. Debido a la complejidad del desmantelamiento de un submarino nuclear los reactores solo llegan a Saira una vez al año. se necesitará el resto de las carreras de estos hombres para desmantelar por completo a la antaño poderosa flota rusa del norte. De hecho la larga historia del octubre rojo no terminará hasta dentro de 70 años más. Solo entonces los niveles de radiactividad se habrán reducido lo suficiente para que los reactores puedan ser abiertos manipulados y desarmados completamente como un legado para las generaciones futuras. Pero ¿resistirán los contenedores tanto tiempo? Tras décadas de espera y peligrosa indecisión estos reactores nucleares han llegado a su destino final. Pero no podrán ser desguazados enteramente hasta dentro de 70 años cuando la radiactividad haya disminuido lo suficiente. Hasta ese momento la pregunta crucial es ¿están sellados herméticamente y seguirán estándolo? Hoy Dezled Mittan y su equipo de ingenieros alemanes sabrán si los reactores rusos están sellados correctamente o si emiten más radiactividad de la que habían calculado. No basta con resolver técnicamente el problema del almacenamiento de los reactores. También deben estar a salvo de los terroristas y nadie debería resultar contaminado por un accidente en la zona. Esa es la razón por la que todos los visitantes de la zona de máxima seguridad son controlados minuciosamente. Un dosímetro registrará la carga radiactiva acumulada en el cuerpo de Mittan mientras permanezca dentro del depósito nuclear. Mittan y su colega ruso Ambar Sumyan reducirán al máximo el tiempo que estarán junto al reactor. De lo contrario acumularían una dosis de radiación mayor de la permitida. Pero entrar aquí y acercarse para medir los niveles de radiación de cada reactor es de vital importancia. Aquí tenemos 35 microsievert por hora. Esa es una cantidad ligeramente por debajo del nivel máximo permitido. Eso significa que las unidades están perfectamente selladas. Aún así deberíamos salir de aquí ya. No debemos exponernos innecesariamente a este nivel de radiactividad. La naturaleza dicta que la radiactividad disminuye con la distancia. Aquí a unos 30 metros de distancia de los reactores tenemos 170 nanosievert por hora. Solo es algo superior al nivel de radiactividad natural. Obtendría los mismos resultados en casi cualquier lugar de Europa incluso sin reactores. De hecho encontraría este nivel de radiación en cualquier centro urbano. Los reactores están sellados. Si su mantenimiento es el correcto seguirán herméticamente sellados un siglo más cuando una futura generación terminará este trabajo. Pero puede que entonces se pregunten por qué se realizaron tantos esfuerzos para construir estos submarinos nucleares. Creo que los misiles submarinos de las dos partes desempeñaron un papel clave preservando la paz a través de la disuasión ya que ninguna de las dos partes podía arriesgarse a iniciar una guerra nuclear o provocar a la otra hasta el punto de que estallara una guerra nuclear. Estos gigantes de la guerra fría capaces de destruir el mundo en segundos ahora necesitarán décadas para ser destruidos. pero quizá estos submarinos cumplieran su papel unas máquinas de matar perfectas que preservaban la paz ante la amenaza de la destrucción mutua. Así fue la guerra fría. Hoy con suerte solo es un monumento que sugiere que la amenaza nuclear del octubre rojo fue una mera cuestión práctica.